La chipa ¡Y mi chipa! ¿Dónde estaba la chipa ratonerita esta? ¿Dónde estaba la chipa ratonerita? ¿Dónde estaba mi chipa, pequeña chipa? ¿Dónde estaba mi chipa? ¿Dónde estaba? ¡En la autovía! ¿A que sí? ¿Y qué hacían esta muchacha en la autovía? ¿Qué hacía esta mucha chica pequeñiga en la autovía? ¿Y ella? ¿Y? ¿Qué hacía? Esta américa pequeñaja, pequeñaja ¿Qué pasa? ¡Ahí Hola chipa Una mi cipina Hoy vielga que soy muy buena Mi cariñosa ¿A que sí chipí? ¿Y? ¡Oh! 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 ¡No indesas mucho! ¡Son pequeñiga que cariñosa soy madre! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi pequeñica? Muevete un poquito. Vamos que te vea la gente. Vamos, chispa. Vamos que veas lo pequeñica que eres. ¡Ay, mi chispa! ¡Ay, qué pequeñica es eso! ¡Ay, qué pequeñica! ¡Ay, mi chispa! ¡Arriba, chispa! ¡Arriba, toma, chispa! ¡Toma! 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 ¡Ay, que pequeñica, que pequeñica! ¡Supi!